Bienvenidos, vamos a empezar justamente con lo que es el video de PullStackPeroDive. Este es el otro video que es el de radios, hay otra idea justamente de estas cosas pequeñas y menores, y vamos a empezar con el comando de gold, principalmente pagamos plata, pero siempre está dando a estar en level 1 para que no sea extremadamente irreal, en el núcleo que no sea en movimiento de algunas cosas que pueden llegar a molestar. Vamos a... Dive, a mi gusto, es más fácil de calcular. Es más fácil de stackear el simple y pullar desde ahí, desde una posición bastante ventajosa que puedes tener, mientras el carry esté farmeando. Estás un poco más alejado, ¿verdad?, del carry en cuestión, sin embargo... Eso es lo que podría decirse que puede llegar a tener en contra. Con ALT, recuerden, justamente pueden ver los diferentes campos, ese cuadrado amarillo es el box o el campo donde aparecen los crypts. La primera aparición es en 0.30, si hay un crypt, una unidad, un aliado, un boss, lo que sea, parado adentro de ese en 0.30 la primera vez, guard sentry, no aparece absolutamente nada. Cuando no aparece nada, tenemos que poner sentry para poder tratar de guardar. Por eso habitualmente, si sabemos que vamos cuando hay un offlane, es necesario. Ahora, vamos a intentar, justamente, sacar del box a las criaturas, agriarlos con un right click, como somos range, sacarlos de este lugar, para poder llevarlos acá. Cuando hacemos esto, y solo esto, y no vamos a buscar los verandes ni nada, la línea, fíjense ahora, donde está con el Life Stealer. El Life Stealer ahora se va a tener que enfrentar. Por ejemplo, si le hacen esto en Level 1, en Level 1 se tienen que enfrentar estos clips. Y solo son los clips con los que se están enfrentando. Y la línea se va a puñear sistemáticamente. Así que, se juntaron, justamente, dos horas ahora, y nos encontramos en una situación bastante interesante, donde, inevitablemente, el equilibrio de la línea se fue al cuerno. Se juntaron dos range, y la línea lo más probable es que se destruya. El equilibrio de la línea es bastante particular. Depende si el, justamente, el cargue está requeado todo el tiempo, si simplemente está haciendo las hits, si está denegando, si no está denegando, si hay aliados puñando, si justamente vino un support, o alguien que hizo agro. La línea es puñear. Es una forma, esta, de poder puñear. Si necesitas puñear, si necesitas juntar dos horas, se puede. Cuando el cargue está justamente en esta posición donde está ahora el Life Stealer, te da espacio para poder hacer esto que se hizo. Si es en 55, encima que puñeas, o sea que sacas de la caja, en la dirección de la torre, calculando relativamente a ojo en 55, 54, sí. Más o menos por ahí, en esta dirección, se puede llegar a sacar, bueno, se saca a los neutrales, y permite, a su vez, estaquear puñear. ¿Para qué hacerlo? Es para conseguir XP y Gold de parte de todo. El control de poder destacar y poder llegar, por ejemplo ahí, si el Life Stealer hubiese puñado, estaba un poquito más para adelante, hubiese sido más fácil para mí hacer lo que estaba llegando a medio tarde, pero podría tratar de enverme entre los árboles. También se puede aprovechar tal vez un hacha para poder romper alguno de los árboles que sean necesarios, o en su efecto, justamente buscar otro camino. Realmente acá es más, se puede tratar de llegar por otro camino. Ahora vamos a tratar de hacer un stack de los simples. Un stack de los simples, lo que nos permite principalmente, es, si son dos, te permite, por así decirlo, matar un grupo, una horda, directamente. Vamos a intentarlo. Esto va a ser relativamente largo. Pero eso es lo importante. Fíjese la distancia en la cual estoy yo, por así decirlo, del Life Stealer. Si llega a pasarle algo, yo no estoy ahí. Esa es la diferencia entre Radiant y Direct. En Radiant estás un poquitito más cerca. Sin embargo, en Direct, a mi gusto, no estoy seguro porque gente más ágil seguramente no dice lo mismo. Es mucho más fácil, sí, es muchísimo más fácil stacker y pullear. Por ahí el campo, y el campo encima mediano que está, realmente se puede defender bastante bien porque hay escaleras de por medio. También si estás atacando, por ahí estás atacando abajo para arriba. Pero bueno, ahí está. Se estaqueó, se pulió, y fíjense lo que le pasa a estos Crips, pobrecitos. Recuerden que en minutos, hasta el punto 7, los Crips empiezan a, 7, 7 y medio. En 7 y medio, recién los Crips empiezan a adquirir un poquito más de puntos de HP y cosas por el estilo. Pero, y creo que cambian también un poco la velocidad de movimiento. Ah, muy bien. Bien, hecho esto, vamos de vuelta, es el mismo grupo y lo puedo seguir usando. Bien. Rubik, mientras tanto, está recibiendo la XP de los neutrales que mueren y de los, justamente, de lo que pueda llegar a denegar, tal vez. Entonces, fíjense como, o sea, a ver, vamos a mirar el Life Stealer. Miren el HP. Simplemente estuvo aguantando que yo le pulié. Está bien que no, 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 no estando. Va a tener que volver y va a tener que empezar a tratar de agitir abajo de la torre. Ah, en Radiant, él podría, como está un poquito más seguro, me gustó, podría haber estado más cerca de la torre, o sea, más lejos de la torre. Pero, habitualmente, lo que tiene que hacer el carry es acercarse a la torre y aprender a agitear con la torre. Más en Didi. En Radiant puede hacer otras cosas. La posición, justamente, de estar tan cerca de la torre es un poco más complicada, porque pueden gantear de diferentes lugares. Más adelante solo pueden venir por la torre, realmente, si está, justamente, hay wards de observación por las escaleras que pueden entrar de donde está la runa. Bueno, hecho esto, las wards, podríamos decir, realmente tengo un problema con las wards y dónde ponerlas. Esa es una wards de observación típica, que se puede usar cuando el carry está avanzado adelante. Habitualmente no la usan, pero es buena. Entonces, si vos estás stackeando, puleando y ese tipo de cosas, desde esa wards podés controlar que puedan entrar por la escalera y, a su vez, se puede ver la extra escalera. Esa es otra wards, pero es una wards principalmente para un trineo ofensivo, donde quieras atacar. Porque, en realidad, si, por ejemplo, el carry va a estar principalmente en esta posición donde está el life stealer, esa wards no da muuuuucho sobre la situación donde pueden entrar. Porque, seamos sinceros, ¿por dónde van a entrar por la escalera? Esa es otra wards cuando les gustan tener un carry que realmente va a estar rajitando abajo de la torre. Van a entrar por ahí y, seguramente, donde esté él, vos estés culeando atrás en los fáciles. Así que vos sos la otra wards viviente. Bien. Pongo un TID por medio, porque soy greedy. El offline se va a ocupar de tratar de estropear este campo, para que vos puedas stackear. Si en 0.30 no aparece nada, significa que hay una sentry o una wards metida ahí. Realmente, meterla se puede meter en última wards. Es muy difícil. Tienen que hacer, justamente, tratar de cubrirla lo mejor posible. Eso que estoy poniendo ahí es una sentry. Por consiguiente, fíjense dónde podés ponerla para tratar de cubrir cualquier lugar donde puede estar sin estropear el campo. A ver. Realmente no hay buenos lugares donde poder cubrir todo lugar donde puede estar. Sin embargo, habitualmente, lo que se opta es en posiciones superiores. Esa es una, pero... A ver. Vamos a acercar a Life Stealer. A ver, acércate. Llega. Podría llegar a romperla, si tuviese la posibilidad. La otra opción es en el cliff del otro lado, que eso es otro cantar. Que si, por ejemplo, es un clockwork, no tiene range, no tiene nada. Pero... Ahí está. Esa es una posición, justamente, donde se puede poner... Ahí no caga. Simplemente es para poder... Nada. ¿Pero si se pone así? ¿Puedes mirar arriba? No, bueno. Sí, eso podría llegar. Pero... Pero... Y esta situación, justamente, que tenemos ahí, es un poquito más complicada. En el sentido estricto, donde actualmente... No suelen... No suelo jugar en una situación donde me estén sistemáticamente. Pero yo pongo una Sentry por este lugar. Ahí es una. Es una... Aparte, encima, esa Sentry, a su vez, es muy obvia igual. Porque, a su vez, controla la posibilidad de una guarda en runa. Que es muy bueno. Eh... Pero todo el mundo va a esperar ahí. Que yo la... Que la pongas ahí. Después se puede ser un poco más creativo, si el equipo controla es más creativo con las guardias sentries. Bueno. Otra opción es poner acá una Sentry que puede llegar a haber. Pero igual es... Cubrís el 50% realmente. Eh... Del... Del cuadrado. Y encima, justamente, están entre los árboles. Así que, por ejemplo, se podría llegar a romper uno de los árboles o poner entre los árboles en cuestión. Más o menos, eso es lo que corresponde. Ahora vamos a ver, justamente, cómo... A ver, vamos a hacer así. Este es doble. Luego de vision, nada más. Y... Lo va a destruir. Eh... Ahora vamos a ver, justamente, cómo, eh... Stackear. Para eso hay que esperar ahí 55, como habíamos dicho. Eh... Casi siempre presionando ALT. Ven el box. Y fíjense este box. Habitualmente, donde hay kills, es en dirección donde están los anciens. Para ahí se puede llegar a stackear. Cuando vas para... O la otra opción es esas escaleras esas de arriba. Ajá. Escaleras de arriba. El tema es que hay que tener cuidado con la visión de las criaturas. Si es de noche, si es de día. Puede llegar a ser relativamente complicado. En ese sentido. Ah, ah, ah. Ah, no. Por ahí es... No, por ahí no se puede. Eh... O sea... Si... Si y no. Depende de la criatura. Depende... Si no, el otro caso es para arriba de las escaleras. A ver, vamos a hacer el movimiento a ver si se puede... Esa distancia que recorren es... No, es más corta. Es más fácil para arriba de las escaleras. El problema es que hay que tener cuidado que te tengan en vicio. O sea, no perderles... No. Que no te pierdas ni la visión. A ver, vamos a probar de vuelta. Cuarenta y siete, por favor. Un montón. Cincuenta y cinco. A ver. Si, se puede. Medio Justelli, eh. Para las escaleras podría hacerse también, eh. Eh... A ver. Ese campo... Estos son los Ancien. Los Ancien se hace fácil. A ver, le va. Un right click. Vamos a mover para donde. Alto, por medio. Vamos para atrás. Ese es un lugar. Hay que tener cuidado que cuando le dan vuelta al coso ese, al Shiny, a veces se hacen cualquier cosa. Eh... Si son muchos... Vamos a correr. Bueno. Recuerden que justamente cuando son Ranch es mucho más fácil que cuando son Melee. Porque cuando son Melee, más que right cliquearlo, sobre todo los Ancien, por favor, y tienen poco level. Es... Tienen que acercarse a una distancia más que right cliquearlo. Y acercarse en cincuenta y cinco o en cincuenta y seis. Y así como se practica la hit, puedo insistir, se puede practicar stackear. Bueno. Por eso está justamente el video del lobby, que es como cómo crear un lobby. Y está justamente el link también en el lobby. Ah, no. No quieren. No, eso es mucho más difícil. Eh... Bueno. Ahora. Este campo de acá, de arriba, ¿para dónde es? ¿Al? O este cerrado, obvio. A ver. Esto es para allá. Sí. Hay un montón de espacio acá para trabajar. Lo más probable es que en cincuenta y cinco podamos llegar a stackearlo. Ese árbol tendría que... Podría ayudar un poco. A ver. En esa dirección. ¿Cuánto recorren? También se puede. Es más fácil en Dides. Yo siempre sentí lo mismo. No sé por qué. Eh... Desde que miraron el mapa, yo siempre sentí que esos campos son muy difíciles de stackear. ¿A dónde se sabe? No sé por qué. Pero bueno, por ahí es una situación... Mirá. A ver. Ah... Sí. Mirá el tiempo que tienes. Tienes un montón. Eso puede ser stacke de cuatro o cinco. Eh... Cuando más numerosos es el stacke, más probable es que se traben entre ellos. Eh... Un truco que no está explicado en el otro, que puede llegar a pasar, justamente es el dominador. El dominador, justamente, es un ítem que podría permitir stackear al carry directamente. O sea, se stackea él mientras o quien tenga dominador y controle a la criatura. También se puede dar el control de la criatura. Para dar el control de la criatura, antes era un poquito más fácil, pero ahora se puede hacer... Cuando va a ser scoreboard, ahí hay una opción que es la... ¿Cuál te da? ¿Cuál te da? Eh... La tercera. Cerradas... Ah... Ahí está. La tercera y ahí justamente das unidad, héroe o ayuda. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Más o menos, eso es el asunto. Vamos a tratar de hacer este. A ver para en qué dirección se puede. Creo que en él. Sí, en esta. Sí. ¡Mirá la distancia que hacen! ¿Y para las escaleras? ¡También! Se van un montón y se suben las escaleras. Bueno, no. Ahí está medio... También se puede. Pero... ¡Sí! Tienes un montón de espacio. La verdad no sé por qué es tan fácil, lamentablemente. Pero eso sí. Bueno, vamos a ver. 46... 50... A... 5... Por este lado. La otra opción es ir en esta dirección. A ver. Hacemos clic acá y para aquel lado. Se trabó. ¿Qué onda? Bueno. No se mueve. No. No. Ahí. Vamos a pedir ayuda a la estilers. Vení. Pegale a eso. Bueno. Este es el otro. Justamente también. Alte por medio. Estos campos. Realmente habitualmente los estaquea el cuarto o el offline. Sí. Se había trabado. No más. Bueno. Muy bien. A ver si se estaquea. Por ahí se trabó porque está con el comando de WTF. Ahí. Un stack. El de Ancient Tester. El de Ancient Tester. A ver. Vamos a esperar. 50 ahí. ¿Cómo fue? ¿Cómo estaba? Ahí vamos. Las Observer Wards. Ah. Bueno. Ya que estoy acá. Acá justamente. Habitualmente. Hay lugares bastante interesantes para poner Sentry y Observers. Fíjense. Está bastante interesante. Para estropear. Campos. O para asegurar campos. Ya estamos y 41. Así que vamos a enfocarnos. 10 segundos. Escaleras para arriba no se pueden. Eso estoy seguro. Bueno. Si se puede. Me hemos picado. Man. Justos. A ver. Vamos a intentar este. Hay que correr un chango. Coinciden que después de un impacto vuelven. ¿Dónde te impactaron eh? Habitualmente si se alargaron mucho. No me acuerdo que número. Ahí este le está. Si. Escaleras para arriba si puede. Es menos. Es menos arriesgado. Si. A la distancia es más o menos parecida. El cuadrado no es feo. Así que. Bastante bien. Ahora este. A ver. Ese campo. Voy a mostrar. Ese. No lo voy a stackear. Porque si no tengo pro un montón. Pero para donde se puede stackear. Escalera pro. Entre la vuelta. La ida y todo. Che. Mira hasta donde llega. Es un montón. ¿Qué le pasa a los campos de ida? Bueno. Está bien. En el internacional este que venga. En el 2017. Vamos a ver. Esto lo vamos a ver. Pero estará hartado. Nos van a caer los ojos. A ver. Que te stackeando. Es que. Realmente vale. Ahora empezó a valer mucho. Vamos. A ver. Si. Espera. Mira la cantidad de tiempo. Si. Claro. Por que stackear. Porque justamente efectiviza tiempo y farm. Para el carry. Si. Eh. Es así. Corta. Oh. Muy bien. Eso es un stack. A ver. Bueno. Esas son las presencias de la magia. Bueno. Hecho esto. Ya. Justamente damos por finalizado. Más o menos ya vieron todo lo que tienen que ver. Y. Espero que les sirva. Recuerden que están los otros videos. Este es el video de Radiant. Como stackear y pullear relativamente dentro de lo posible. Y el de. Justamente hay otros videos de que ya. Voy a ir tratando de juntar con el tiempo. Bueno. Muchísimas gracias.